Una imagen, una imagen dice más que mil palabras, un nuevo fracaso de la señora X y de su pandilla, no pudieron congregar a la gente que esperaban en el ángel de la independencia, como tampoco pudieron en Chiapas, mire estas imágenes, vacíos, desangelados los eventos, y para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, escuche usted a Gilberto Lozano. El de Frena, hablar de este nuevo fracaso, porque aunque quieran inflar a la botarga, no han podido. El año 2023, y esta es la verdad, esta es la verdad porque no es la que te van a decir los medios, y que ya hay tiro, y que mira que Xochitl juntó un montón de gente, mira, aquí está la fecha, no hay manera, 3 de septiembre, son las 11.30 de la mañana, y así luce el ángel de la independencia. Bueno, no se llena ni la parte central, mucho menos las calles, la calle, vamos a decirlo, hacia el sur, está completamente vacía, y se acumula un pequeño grupo de gentes hacia la parte norte, del ángel de la independencia, por Avenida Reforma. Entonces, este, cuidado, cuidado con cómo nos vende la parte mediática, el inflar a una persona que en la vida real, estoy viéndolo en vivo, o sea, en vivo. ¿Qué cosa estoy viendo en vivo? Pues la webcam, que está posicionada para poder observar qué ocurre en el ángel de la independencia. Esto está avanzando, pero simplemente se ve, pues, un grupo de gente. Yo creo que por eso no hicieron el evento en el Zócalo, porque aquí por los árboles se oculta un poco más, pues, la cantidad de gente que apoya a la señora Xochitl. Esa es la verdad, y hay que decírsela a la gente. No se ven realmente una multitud llenando el ángel de la independencia. Eso dijo Gilberto Lozano, lo cierto es que por mucho dinero, por muchos recursos que han intentado inyectar a la campaña de la botarga, no lograron, no lograron su objetivo. Vacío, vacío el ángel, como usted observa en estas imágenes que han recorrido el país en redes sociales. Y las reacciones no se hicieron esperar. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, dijo que hicieron adueñarse de la marea rosa, pero lo único que demostraron es que ellos se habían colgado de una causa y que esos cientos de miles de ciudadanos no están con el frente. Hoy no llegaron ni a la ola roja con razón. Con razón, cancelaron la consulta. ¡Tómala! Así le respondió el de Movimiento Ciudadano, mientras que la señora Zavala, en un derroche de cinismo, quiso justificar el fracaso. Este video lo compartieron en redes sociales la Catrina, la Catrina Norteña. Y vaya, vaya este material que demuestra el cinismo de la señora ABC. Las personas que vienen de la marea rosa y de, en general, de simpatizantes, ¿cuántos creen que van a ropar a Sochi? No sé, obviamente es más significativo porque están en varios estados de la República y también es cierto que no hubo una especial organización porque la idea era ir a votar. Entonces, todos nos habíamos apartado algo del 3 de septiembre todos los... Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador de gira en el sureste mexicano desde Quintana Roo se refirió también a aquellos que tanto daño le hicieron a nuestro país. Yo estoy acostumbrado a trabajar no ocho sino dieciséis horas diarias, pues me faltan como dos años todavía. Y la gente de Quintana Roo empezó a gritar reelección, reelección. Y esto fue lo que respondió el presidente. No, eso no, porque soy maderista, su frasco efectivo no reelección. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar. El pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo. ¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche. Toma tu champotón. Tomala, así le respondió el presidente desde Quintana Roo a la pandilla que ha estado intentando inflar una botarga para regresar por los privilegios que perdieron cuando eran los operadores de un narcoestado. Las cosas como son. Esto fue lo que sucedió en el municipio de Benito Juárez. Yo voy a continuar con las supervisiones. Saben ustedes que es mejor el territorio que el escritorio. Y orden dada, no supervisada, sirve para... Sí, así es. Cada 15 días voy a estar. En un mes me voy a volver a embarcar en el tren, pero ahora de Cancún a Mérida, Mérida-Campeche y ya vamos a llegar a Escárcega. En dos meses me vuelvo a subir al tren, Cancún-Mérida-Campeche-Escárcega-Palenque. Y en diciembre lo estamos inaugurando. Cada 15 días estoy visitando. Ya ustedes seguramente se han dado cuenta. No se hacen actos porque son trabajos de supervisión. Ando vigilando de que cumplamos, que queden bien las obras, cuidando el medio ambiente. Porque hay unos pseudoambientalistas corruptos que usan esa bandera. ¿Saben para qué? Para sacar moches. Están acostumbrados a chantajear y a sacar dinero. Pero con nosotros se amuelan a robar a otra parte. Se quedaron callados porque los maiciaron siempre. Los andan sobornando y no dicen nada cuando se destruye el medio ambiente, cuando se destruyen manglares. Y antes, ahí está el caso de Calica. Ahora, imagínense, convirtieron esa zona tan bella en un banco de materiales. Tómala, así de claro, mientras que Mario Delgado y Durazo explicaron cómo van las encuestas del movimiento. Amigas, amigos, compañeros, compañeras, militantes, simpatizantes, me encuentro con el gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Queremos informarles sobre nuestro proceso interno, cómo va el levantamiento de las encuestas. Hoy cerraremos con el 80% de la muestra levantada y mañana llegaremos al 100%, tal como se esperaba conforme a la planeación, donde se aumentó un día por acuerdo de la Comisión de Elecciones. Estamos ante un proceso sin precedentes que tiene como único objetivo conocer la decisión del pueblo de México sobre quién deberá continuar la transformación. Su organización ha sido un reto extraordinario. La Comisión de Encuestas ha contado con todo el apoyo de la dirigencia del partido, del Consejo Nacional y de miles de militantes comprometidos. Es también nuestra obligación reconocer y agradecer la cooperación, solidaridad y buena voluntad y apoyo de la y los aspirantes y sus equipos. Este proceso ha salido adelante gracias a que en todos y todas ha prevalecido el interés del proyecto sobre las aspiraciones personales. Tememos concluir exitosamente estas encuestas. Por eso hacemos un llamado nuevamente a no realizar ningún tipo de activismo en favor de nadie, ni llamadas de call centers, ni perifoneo, ni pautas en redes, cadenas de WhatsApp, volanteos, pegas de pósters o pintas de bardas. El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final. Con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido. Les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente. La esperanza no es una máscara que pueda ponerse cualquiera para simular o engañar, porque la esperanza se encuentra en el corazón de un pueblo que quiere que siga esta transformación, para que vivamos sin corrupción, sin clasismo, sin racismo y donde se ponga por delante siempre el interés de los más pobres, como lo hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ganar el futuro en el 2024 con la unidad de nuestro movimiento. Vamos a seguir haciendo historia. Gracias, gobernador. Muy bien. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. Te informamos.